nuevamente bienvenidos a los cursos virtuales de la universidad san francisco javier de chiquisaca desarrollaremos el contenido número 12 que titula bolivia y su geopolítica para poder analizar este contenido curricular debemos de tomar en cuenta lo que es la geopolítica es la geopolítica es el desarrollo histórico del conocimiento geográfico en contexto o vinculado con el poder del estado y sus necesidades de gobernar también es conocida esta ciencia como la ciencia del espacio vital los fundadores de la geopolítica son por excelencia federico daxel arjau chauper y rudolf kellen pero también debemos de hacer notar que existen escuelas geopolíticas muy importantes en el mundo que han tenido gran influencia por ejemplo debemos de mencionar a la escuela geopolítica inglesa que nos dice que su máximo representante es machinder machinder pronunció una conferencia denominada el pivote geográfico de la historia en esta conferencia él afirmaba que los continentes de europa asia y áfrica constituían un solo espacio territorial a este espacio territorial él lo conoció con el nombre del world islam y quien pueda dominar el world islam dominaba la isla mundial y el que dominaba el mundo también está la escuela geopolítica alemana esta tiene la característica de tener una tendencia política organicista y determinista por el espacio y la particular situación de las ambiciones de la nación alemana en el pasado es decir en la segunda guerra mundial de acuerdo a los fundadores de la geopolítica la geopolítica alemana está basada en que el territorio alemán es un órgano es un organismo vivo este organismo vivo para poder mantener su subsistencia tenía que ir de alguna forma absorbiendo a los vecinos así que esa es la tendencia política organicista y determinista que usaba la escuela geopolítica alemana y por último debemos de analizar a la escuela geopolítica norteamericana que si bien en los en los primeros años la geopolítica se entendía por el dominio del territorio ahora la geopolítica va a ser entendida de otra forma para la geopolítica norteamericana representada por eso es pigman y principalmente por strauss la geopolítica estadounidense asumirá otro papel este papel es más predominante en la economía mundial que dice que en un país debe de tener el dominio económico del resto de los países o para con el resto de los países esto va a ayudar a este país a implantar y mantener un orden mundial es decir ser el jefe del mundo esto dependerá obviamente de las fuerzas armadas pasado la teoría no geopolítica norteamericana en la doctrina de mundo y aquí podemos ver una imagen de la de la bandera norteamericana y cómo es el dominio económico que tiene eeuu con respecto al resto de los países a través del dólar norteamericano vamos a ver cuáles son los factores naturales de la geopolítica o que determinan el poderío que puede llegar a tener un estado geopolíticamente hablando pero para eso debemos de tener en cuenta que es un estado un estado es la denominación que reciben tanto las entidades políticas soberanas sobre un determinado territorio un conjunto de organizaciones de gobierno y por extensión su propio territorio para que un estado sea considerado estado tiene que tener los siguientes elementos de editorio como en el caso de bolivia que cuenta con un millón noventa y ocho mil quinientos ochenta y un kilómetros cuadrados población que es importante según sabemos el censo del dos mil doce nos lanzaba una población de más de diez millones de habitantes poder o gobierno es decir un gobernante que estaría representado por el poder ejecutivo y en este caso es el actual presidente luis arce catacora y por último soberanía que implica la conjunción de estos tres elementos y que estos tres elementos van a llegar a determinar que un país es independiente con respecto a otro país ningún otro país puede ser independiente con respecto a otro país no puede ingerir de ninguna otra manera en las decisiones que tome el gobierno la población con respecto a lo que es su territorio y los recursos naturales que existen en él es por eso que la soberanía es importante como el concepto de una facultad de independencia nos vamos a la posición geopolítica de bolivia cuando se fundó al momento de fundarse bolivia lamentablemente carecía de población esto había generado que nuestras fronteras estén desguarnecidas se calculaba que la población parece entonces es más o menos era de un millón de habitantes la gran mayoría de esta población eran alfabetas el otro grupo que le seguía era los mestidos mestizos que se dedicaban a la artesanía luego estaba la población blanca ociosa y parasitaria que pese a su notoria minoría a pesar de que eran la minoría llegaban a dominar y dirigir la vida nacional con respecto a su estructura geofísica bolivia participaba de dos grandes regiones naturales como nosotros ya conocemos por un lado los andes y por otro lado las llanuras tropicales veamos cómo es la naturaleza en bolivia hablemos de su flora y fauna bolivia tiene una gran diversidad de flora y fauna en la actualidad esta flora y fauna se ha ido poniendo en peligro por ejemplo la vicuña se encuentra en estado en situación de extinción también podemos hablar del tucán debemos de hablar del quirquincho y otros más con respecto a la explotación forestal la superficie boscosa en bolivia alcanza siete de los nueve departamentos con bosques amazónicos bosques del valle y bosques interandinos la extensión forestal en bolivia se ve amenazada por la explotación de madera principalmente la mara el doble el almendrillo y otros más con respecto a su agricultura y ganadería actualmente sabemos que los departamentos ganaderos por excelencia son pando beni y santa cruz el resto de los departamentos si bien tiene actividad ganadera es a poca escala con respecto al ganado ovino porcino y caprino la agricultura lamentablemente no se ha visto del todo desasolada en estos últimos años y por último las montañas y los minerales bien sabemos que bolivia es un país de amplia tradición minera antes durante la colonia y durante la república y hoy en la actualidad con respecto a la industria y el comercio el desarrollo industrial de los países determina que estos países puedan mejorar las condiciones de empleo y la mayor cantidad de empleo e ingreso para estas familias y estas sociedades pero lamentablemente en bolivia se ha tenido un escaso desarrollo con respecto a los países vecinos podemos referirnos también a los sistemas de transporte y comunicación los medios de transporte más utilizados para poder importar y exportar nuestros productos son las carreteras la vía aérea ferroviaria y también fluvial los medios de comunicación en bolivia se destacan por por la televisión como por ejemplo unitel atv pate la prensa nacional que son los periódicos que nacerán en sucre el año de 1825 el primer diario se denominó el cóndor de bolivia en la actualidad la razón el diario y otros más se difunden a nivel local y nacional mientras que la radio en bolivia la primera emisora fue la llamada radio nacional de bolivia fundada en marzo del año de 1929 en el gobierno de hernán siles suazo los medios de comunicación en la actualidad han cambiado si bien existen empresas telefónicas como por ejemplo entel tigo y viva las que nos van dando opciones de comunicación también el internet nos ha llevado a tener más amplitud en la comunicación a través de la red debemos de mencionar estos espacios de comunicación como el whatsapp el face y el twitter con esto estaríamos terminando el contenido curricular del tema número 12 muchas gracias muchas gracias